¡Hola, hola! Hoy les voy a preparar un jugo verde nuevo. He visto que les ha gustado mucho el jugo verde que compartí, la receta de Fran Suárez, y bueno, esa no es la única receta que he probado, entonces hoy traigo una receta a base de cilantro, ese es el ingrediente como principal de este jugo, porque es ideal para desintoxicarnos de metales pesados, debido al medio ambiente, el aire, el agua, todo a nuestro alrededor está un poco contaminado de metales pesados, principalmente mercurio, plomo, cadmio, y el cilantro se ha demostrado que es buenísimo para desintoxicarnos de esos metales pesados. Está genial incluir el cilantro en tus ensaladas, en el omelette de la mañana, pero si lo tomamos concentrado en el jugo verde, vamos a aprovechar todas sus propiedades. Entonces tengo aquí un buen menopo de cilantro, podría ser más, pero vamos a hacerlo con un menopo así. Vamos a usar un poco de pepino que va a añadir agua a nuestro jugo, vamos a usar apio o céleri, aquí tengo tres tallos cortados en tres trocitos cada uno, vamos a usar limón o lima en este caso, y vamos a usar media manzanita para dar buen sabor. Hoy voy a preparar el jugo en licuadora, porque vi en el otro video de los jugos verdes, que si no lo has visto todavía te lo voy a dejar el link aquí arriba o abajo en la cajita de comentarios. Mucha gente me comentaba que no tenían extractor de jugo, que cómo hacían el jugo, si lo podían hacer en la licuadora, no quieren invertir en otro equipo o en otro aparato para la cocina, entonces hoy lo voy a hacer en licuadora, bueno voy a usar la ninja, cualquier vaso de licuadora, yo el que tengo es el de la ninja, que es para hacer smoothies, entonces voy a usar este vaso de la licuadora y luego lo vamos a colar, ya les voy a contar cómo lo voy a colar. Entonces voy a bajar la cámara para que puedan ver los ingredientes. Entonces aquí tengo todos mis ingredientes, tengo mi vaso de la licuadora, entonces voy a cortar el pepino en trocitos, que quiero que se pueda licuar fácilmente. Y lo vamos a añadir aquí. Y vamos a quitar el cilantro también. Podemos hacerlo en varias partes y luego mezclarlo en un bol, si no nos cabe todo, yo porque no tengo el vaso grande de la licuadora, se me rompió. Tengo que encargarlo. Entonces vamos a licuar esto mientras tanto. Voy a añadirle un poquito de agua para ayudar a licuar. Para empezar le agregué un poquito así de agua, vamos a ver si es suficiente. Entonces voy a aprovechar ahora y le voy a añadir más, ya que se nos bajó el volumen. Entonces vamos a añadir más apio. Me disculpan que le llamo celer y es costumbre ya para mí. Apio. Y seguimos licuando. Agregarle el cilantro, que viene siendo el ingrediente estrella en esta receta. Vamos bien aquí, eso. Así. Y ahí se nos debería poner más verdecito. Importante para esta receta que los ingredientes sean orgánicos. Sobre todo, bueno, el cilantro, lo que no se puede pelar. Las hojas verdes, mejor que sean orgánicas. Vale la pena invertir un poco más y... Y no, o sea, si estamos tratando de liberarnos de antinutrientes, de metales pesados, de pesticidas. No, vamos a consumirnos los pesticidas en la zona. Entonces para mejorar el sabor, si te importa, pues vamos a añadirle un cuarto de manzana verde. La manzana verde se usa porque es la que menos azúcares tiene. Realmente puedes usar cualquier otra fruta, pero es la que menos azúcares tiene. Gente que usa kiwi, kiwi podría estar bien también. Este, un poquito de piña. También es muy común, porque también es muy diurética. Pero tiene más contenido de azúcares que la manzana verde o que el kiwi. El kiwi también es una buena opción, pero no tenía en casa. Esta sí la estoy pelando. La cortamos en cuadritos y aquí, adentro. Me queda el jugo de lima, que ese sí lo voy a exprimir directamente en el jugo. No lo voy a licuar, ¿ok? Bueno, listo. Podrías añadirle también un poco de jengibre. Yo no tengo hoy, pero es una opción. Si te gusta el toquecito así picoso del jengibre, lo puedes usar. Entonces, truco para colar. Tengo esta tela. Puedes usar un colador fino, como por ejemplo este. Este sí. La malla es fina. O puedes usar estas telas que son para hacer leches vegetales o para hacer queso casero. Tengo esta tela limpia. Entonces, aquí abajo tengo un bol. Colocamos la tela y vamos a verter el jugo aquí. Y eso nos va a permitir eliminar la fibra. O sea, es otra pregunta que me hace mucho. ¿Por qué eliminamos la fibra? La fibra es buena. La fibra es buena dependiendo para qué. En este caso, queremos aprovechar los nutrientes, las vitaminas y los minerales que nos aportan los vegetales. Y la fruta y no necesitamos en este momento la fibra porque va a interferir, vamos a decir, en la absorción de esos minerales y de esas vitaminas. Entonces, aquí en la tela me gusta porque podemos aplastar con la mano. Las manos limpias, por favor. Y podemos sacar todo ese jugo. Que viene siendo prácticamente lo mismo que tendríamos con el extractor. Entonces, vamos quitando y sacando todo ese jugo. Si tienes más preguntas, más dudas, déjame comentarios. Podría ser, no sé, unas historias o un live respondiendo a los comentarios sobre los jugos verdes. Coméntenme si estarían dispuestos a participar. Ahí ya tenemos. Estamos aprovechando todo ese líquido. Es un poco más engorroso que con el extractor. Pero el querer es poder. Si quieres aprovechar estas propiedades, hay alternativas. Entonces, no te quites de esa posibilidad simplemente porque no tienes el extractor. Yo cuando comencé con el jugo de apio, no tenía extractor. Y lo colaba todas las mañanas. Y valió la pena. Luego ya me animé con el extractor porque dije, lo voy a usar. Lo voy a usar y lo voy a sacar partido. Entonces, aproveché y compré el extractor. Bueno, creo que estamos bien así. ¿Ves? Aquí está la fibra. Vamos a dejar esto aquí aparte. Vamos el limón o la lima. Y le voy a exprimir directamente el jugo. Aquí. Y ya estaría listo para consumir. Otra cosa que me preguntaba. ¿Por qué guardarlo para más tarde? Es cierto, yo prefiero tomarlo al momento de prepararlo. Pero sí he visto recomendaciones, tanto de Frank Suárez como de otras personas que dicen que puede aguantar algunas horas. Yo sí, yo prefiero tomarlo al momento. De hecho, aquel día, con aquel jugo, lo probé al día siguiente y el sabor había cambiado. Ya no estaba tan rico. Estaba un poco más amargo. Quizás por el limón. Entonces, sí, es mejor prepararlo una vez al día, tomarlo una vez al día. Si lo vas a tomar dos veces al día, pues dos preparaciones. Pero yo creo que con tomarlo una vez al día está más que suficiente. A menos que tengas alguna condición de salud que amerite, pues que lo tomes más veces al día. Pero una persona normal que quiere mantener un estado saludable, mejorar el sistema inmune, eliminar, desintoxicar, eliminar metales pesados, pues suficiente una vez al día. Bueno, ya lo tenemos listo. Déjame mezclarlo. Tal que así, para que el limón, el jugo de limón se integre. Esto también, ¿por qué no? Y listo. Bueno, ya tengo aquí mi juguito. Esto fue lo que me dio, salieron, ¿qué? Una y media tazas. Una y media tazas de jugo verde. Lo voy a probar ya mismo, porque se nos muere si lo dejamos esperar. Está rico. No se siente para nada el sabor a cilantro, qué cosa, ¿no? Está muy rico. Así que lo tienen que probar. Si les queda alguna duda, me escriben en los comentarios. Yo intento responder a todos. A veces no me da tiempo, pero intento responder a todos poco a poco, ¿ok? Si lo pruebas, me cuentas. Chao. Yo sigo con mi juguito. Gracias por ver el video.